buenas chicos hoy estamos aquí para hacer una vídeo reseña y en esta ocasión vamos con aventura z lovecraft que es la versión 1 de aventura z después llegó aventura z2 este ya lo hemos reseñado en el canal también lo jugué el primero y tengo que deciros que este me ha sorprendido gratamente es muy bueno tienen muchas cosas que me gustan mucho más que el otro que la aventura z2 pero sí comentaros una cosita y es que de esta versión existe una primera tirada que es con la que se lanzó aventura z que creo que tiene bastantes cosas negativas por lo que he leído en foro pero la mía no es esa versión es una nueva reimpresión que hicieron y cambiaron algunas cosas dentro de la caja no sé si se puede ver por fuera alguna diferencia respecto a la primera y la segunda reimpresión lo digo porque si por lo que sea lo pilláis de segunda mano pues si podréis ver claramente que el producto es de la primera reimpresión o de la segunda pero si lo pilláis en tienda ya no sabría deciros si hay diferencias entre la primera caja y ésta vamos a ver los componentes y así a lo mejor nos quitamos de duda tenemos aquí la caja es segunda reimpresión no sé exactamente si diferencias se diferencian algo con respecto a la primera así que os la enseño por completo por si veis alguna diferencia cuando lo se os antoje pillar lo que por cierto abajo la parte de información del vídeo os dejo un posible link de compra si me acuerdo y yo creo que con esto más o menos queda queda claro cómo está la caja no la abrimos por cierto cartón bien el tamaño de la caja a mí personalmente me gusta fácil de guardar en cualquier lado y esto es uno de los aspectos vamos este es el primer aspecto que vais a ver en la caja que os va a decir si esta es la primera o la segunda reimpresión porque esto es la primera venía incluido dentro del manual cosa del cuaderno este y en la segunda a partir de la segunda no sé si re imprimirán más veces o se habrán re impreso más veces pero a partir de la segunda pues esto ya venía separado con lo cual si lo veis separado sabéis que es de segunda si lo veis juntos es de primera pero esto sólo lo vais a ver en productos de segunda mano en primera mano pues es por fuera y como habéis visto la trasera de la caja no te viene esa parte ilustrada en ningún lado así que va a ser difícil por fuera salvo que tenga algún detallito me imagino que será más complicado saber si es primera reimpresión o no es muy posible que la primera reimpresión se agotase porque cuando yo me fui a pillar esta aventura z1 no mire si era primera reimpresión o no simplemente intenté comprarlo y estaba agotado me tuve que esperar a que llegase la reimpresión así que es posible pero también os digo alguna vez he comprado en tiendas juegos que estaban completamente descatalogados y en tienda nuevo o sea no catálogo de segunda mano ni nada de eso si no entienda que lo tenían por ahí lo tendrían en el almacén o algo entonces que tengáis cuidado si lo pilláis vale sobre el manual pues la verdad que viene bastante claro yo creo que con sus ejemplos y demás yo creo que hay poca duda respecto al manual sinceramente el cuaderno este viene bien anillado tenemos la cosa buena de que viene protegido con esta lámina transparente por lo digo porque bueno porque primero va a proteger pero segundo es que esta hoja es verdad que son muy 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 finitas diría que son incluso más finitas que las del propio reglamento y a ver si veis este juego me lo he pasado y no tiene un desgaste que se pueda decir o sea no quiero pasar muchas páginas pero que no se le ve desgastado y yo creo que en gran parte es gracias a esto que protege mucho y yo mientras estaba pasándome la campaña esto ha estado encima de la mesa o sea que no es que lo haya estado metiendo en la caja ni nada sino está sufriendo ahí la intemperie mientras está jugando lo que era la campaña vale pues no quiero enseñar el libro por dentro porque puede haber spoiler vamos respecto al troquel pues ahí lo tenéis las ilustraciones son un poquito mejorables pero cumple ahí tenemos el de herida que por cierto con respecto a las heridas yo muchas veces en vez de usar ese tipo de token suelo coger cuentas de estas metálicas cuentas de tipo cristales que vienen muchas veces para decorar macetas y todo eso pues me pillo una bolsa de eso y está de la leche después tenemos los típicos dados de aventura z son bien de tamaño vienen bien en número los personajes con sus bases yo no las quito de las bases y habéis visto que quedan bien un inserto que en realidad no hace falta pero hoy es un detalle y las cartas que yo enfundaría bueno en mi caso ya tenemos dos tipos de cartas las cartas de heridas y las cartas en estas no es un juego que haga falta enfundar o sea la calidad de las cartas está bien no se va a barajar nunca ni hay digamos contenido oculto porque si os fijáis todas las cartas por detrás están numeradas esto para mí sí es un a nivel componentes yo esto no he encontrado ninguna razón en mis partidas a lo mejor es porque no he llegado a tropezarme con eso pero en mis partidas no he llegado a encontrar una razón por la que estas cartas que son heridas están numeradas yo creo que mejoraría mejor el juego o sea mejoraría mucho juego si en lugar de tener el número esto estuviese rojo de fondo y ya está todo es o sea tú ves la carta y sabes que estos son heridas y esto es otra cosa pero así porque está este mazo lo vas a mezclar en tus partidas entonces cada vez que veas el 11 que más da que esté enfundada yo la enfunda básicamente porque con la funda barajo un poquito mejor pero no por proteger la carta de hecho están en fundas con con fundas de esta de pacotilla y eso que por proteger o sea por no marcar la carta no porque es que está marcada es una cosa que viene ya así y como os digo pues es un mazo que hay que barajar con lo cual si estás ya viendo que es el 11 que más da que en el barajado te haya quedado el 10 que te haya quedado el 5 que te haya quedado el 7 si te acuerdas de que el 7 es un tipo de carta en concreto pues cada vez que veas esa carta en el mazo superior vas a saber que es un bueno qué carta es me habría gustado en ese sentido que no tuviese esa marca y eso sí es un apartado que yo creo que es mejorable a nivel componente pero quizás sea la única razón que yo le encuentro a esto y por lo que no puedo poner una crítica a tope de que esto es negativo es que a lo mejor haya algún tipo de mejora o algún tipo de fastidio en un futuro en alguna carta o en alguna en algún encuentro en el libro que te diga oye pues roba la carta de daño tal también os digo eso habría tenido la solución muy sencillo si esto es un mazo que se re baraja pues coge y pon el número en lugar de la parte trasera ponla en la parte de abajo y bueno cuando tenga que buscar una parte una carta en concreto miraría ese número que de hecho me la voy a enseñar una ya está puesto el número ahí lo veis no se ajusta en el centro luego no me hace falta que esta carta ponga un 5 por detrás porque ya lo tiene ahí entonces si me obligas a buscar una carta pues oye lo busco y ya cuando haya buscado re barajo el mazo y ya está pero bueno han tomado esa decisión no sé si en futuras reimpresiones lo cambien pero es una cosa que es verdad que es mejorable para la preparación pues cogeríamos abriríamos el libro elegiríamos si vamos a jugar con un personaje dos personajes esto depende del número de jugadores que seamos se puede jugar 100% con un solo personaje no hace falta llevar a los dos hay dos aventuras tenemos el color que cayó del cielo y otra que está más o menos hacia la mitad en la que hay otros dos personajes básicamente los cuatro personajes que están aquí dos para este esta aventura y otros dos para la siguiente aventura y tiene como curiosidad que dependiendo de si juegas en modo solitario o modo dos jugadores vas a empezar en un mapa o en otro esto es un puntazo y aparte creo recordar que correctamente no esperate si es correcto si juegas en modo solitario con un personaje empiezas en un mapa si juegas en modo solitario con otro personaje empiezas en otro mapa pero como digo si juegas en modo dos jugadores con dos personajes o un jugador dos personajes es otro mapa diferente son tres mapas diferentes para esta primera aventura esto no pasa con la segunda que me parece recordar que en modo solitario juegues con el personaje que juegas siempre empiezas en el mismo y modo multijugador empiezas en otro mapa diferente pero oye que es un puntazo porque te te anima a volver a lanzar el juego más adelante bien jugando con otro personaje a ver ese otro mapa al que te lleva pues cuál es que te descubre y bueno básicamente avanzarían la página que os lo voy a poner así para no haceros de spoiler imaginemos que viniésemos bueno imaginemos que empezásemos en este mapa y básicamente en los mapas pues siempre empezamos en la zona a y ahí colocamos nuestro peón o si estamos jugando dos jugadores nuestros peones tenemos las cartas que nos hayan dicho en la preparación que tenemos que robar y dejamos toda mano y eso es la preparación sea es un juego súper rápido de preparar también yo lo que hice en la campaña fue dejar aparte pues todos estos tokens en bandejitas que tengo preparadas para partidas y simplemente la cada vez que va a jugar acercaba la bandejita y ya podría directamente si necesitaba algún toque pues los trincaba de esa bandejita es súper rápido que los queréis guardar después de cada partida pues podéis lo que pasa que vais a tardar un poquitito más en preparar porque vas a tener que sacar de bolsas y demás no sé si me habéis visto un poco raro durante la primera parte del vídeo pero es que tenía una maldita o sea un maldito pelo metido en la lengua no sé si era cosa de chulo y yo ahí a ver si me lo saco no me lo saco no salía no salía pero bueno ya está fuera espero que no haya más pelos a ver el juego pues el juego básicamente va si es mi turno pues siempre juegan los investigadores primero si hay algún malo resuelven sus acciones cuando hayan hecho sus acciones le toca a los malos que básicamente tienen una carta que dice cuántos dados van a tirar hacen una tirada de dados y en base al resultado de esa tirada de dados pues cada unidad bueno cada unidad tendrá que hacer una tirada de dados en base a su carta y si hay varias unidades del mismo tipo cada una hace su tirada de dados vale no es una cosa muy pesada es que suena no es un zombi zay con tropecientas unidades así que no es una cosa muy pesada y cada tirada de dados pues va a ser que cada unidad reaccione de una forma diferente lo cual hace que sea bastante bastante chulo cara a los personajes pues como os digo pues tenemos dos acciones esto sí deciros que son dos acciones seamos un personaje o seamos dos de manera que bueno quizás este es un poquito más complicado que aventura z2 en ese sentido nos penaliza el llevar un personaje aunque es perfectamente pasable vale o sea yo lo estoy jugando 100% en solitario con un personaje y no he notado un gran impedimento pero es verdad que está ahí si juegas con dos personajes tienes cuatro acciones en total como grupo y si juegas solamente con uno pues solamente tienes dos en cada ronda cada accionario tiene su número de rondas entonces yo hago mis acciones que podrá ser moverme interactuar con algún tipo de objeto que tenga investigar alguna zona en la que esté pisando eso sí si pisamos una zona roja habrá que pararse e investigarla y bueno las investigaciones pues a veces nos obligan a hacer tiradas para ver si conseguimos pasar con éxito pues cierto tipo de pruebas o si hay enemigos pues tendremos que pegarle bueno si queremos no hace falta pegarle eso sí nunca podremos irnos del escenario en el que estamos si hay enemigos en el tablero con lo cual sí o sí si hay enemigos en el tablero uno de los objetivos principales es eliminar a los enemigos desde ese punto de vista pues volvemos a una cosa que ya tocamos en aventura z2 pero por si no visteis esa reseña vuelve a pasar era desesperable este en aventura z1 es anterior por lo tanto si en aventura z2 pasa pues quiere decir que en aventura z1 ya pasaba probablemente y efectivamente pasa y es que no está muy controlado el tema de los saltos entre escenarios o sea tú como jugador sólo vas a perder cuando llegues a un punto en el que sólo vas a perder la campaña cuando llegues a un punto en el que la campaña literalmente te diga fin y pasa tal hay varios tipos de finales a los que se pueden llegar algunos son derrotados o sea básicamente sabes que ha sido has perdido la campaña por el tipo de final que es y otros pues van a ser victorias supongo porque es que no he llegado a descubrir esos finales pero en ninguna de las dos aventuras curiosamente pero bueno hemos avanzado bastante en la historia y de hecho en la primera creía que íbamos por buen camino hasta que se nos empezó a liar que eso que básicamente no si tu personaje se queda con cero de vida pues él el escenario si puedes haberlo perdido pero la campaña no siempre puedes recargar siempre y cuando tengas un escenario de guardado hay muchísimos escenarios de guardado en la aventura y claro eso hace que pues siempre puedas ir a un escenario de guardado la única posibilidad de ir a un escenario de guardado o sea de hoy de pisar a un escenario que ya has pisado es que sea de guardado y que hayas sido eliminado en algún escenario posterior esto nos genera pues que evitamos bloqueos porque si se nos ha quedado cosas anteriormente o sea los escenarios de guardado son básicamente escenarios en los que hay cosas importantes como mapas nuevos o sea tú no puedes viajar a un mapa si por mucho que esté en el libro no puedes viajar a ese mapa si no te han dicho oye has desbloqueado tal mapa entonces claro en los escenarios de guardado sabes que sí o sí va a haber algún mapa importante que tiene bueno que forma parte del hilo principal de la historia eso es de cajón la historia está en que claro si cada vez que te matan o que te vuelves loco loquísimo lo que sea puedes volver a un escenario de guardado y escenarios de guardado hay así y no hay limitación en el tiempo para volver a esos escenarios el reto pasa a ser una cosa menor yo ahí he jugado con otra regla casera bueno juego con dos reglas caseras una que ya jugamos con ella en la aventura z2 pero la recomiendo por si no habéis visto esa reseña y es que los enemigos bueno en este juego hay líneas de visión y la línea de visión se considera desde el centro de tu casilla hasta el centro de casilla del enemigo al que quieres atacar o viceversa si el enemigo te quiere pegar pues desde centro de casilla a centro de casilla el problema es que no hay un punto central en las casillas que te diga este es el punto central y aparte eso no tiene mucha chicha porque le da un poco más de profundidad como yo lo juego y es yo he colocado o sea si la casilla por ejemplo es el marco este y yo he colocado mi personaje aquí pues a lo mejor si el enemigo está aquí la línea de visión pasa por mi cabeza ya no me ve pero si el enemigo está aquí sí o sea imaginamos fijaos si ponemos yo me he puesto aquí y el enemigo está aquí hay línea de visión pasando por encima de mi cabeza pero si yo en lugar de ponerlo en esta casilla en el centro lo pongo aquí ya la línea de visión pasa por mi cabeza yo he jugado que hay el enemigo no me ve pero eso no lo contempla el juego eso es algo que podéis hacer vosotros si queréis literalmente línea de visión desde donde tú has puesto tu personaje en la casilla le da mucha más profundidad al juego la verdad claro eso te puede fastidiar y te puede ayudar en ciertas situaciones dependiendo de lo del momento y la otra cosa con la que he jugado en esta aventura que creo que le da más chicha y es que los mapas que no son de guardado pues seguimos a que sólo lo visitamos una vez y ya no podemos volver a ellos se quedan cerrados para siempre en esa campaña pero los mapas que son de guardado los puedo visitar una vez que es cuando los descubro inicialmente y solamente puedo volver a ellos una vez más de manera que si vuelvo a ellos en algún momento pues ya no podría volver a ese mapa de guardado en concreto porque ya lo he pisado dos veces creo que le da más chicha al juego y la verdad es que yo me lo paso bien así sinceramente con ese par de reglas caseras funciona de maravilla y bueno lo que os digo los personajes cubren sus acciones como quieran cubrirlas le tocan los malos cubren sus acciones y ahí avanzamos el temporizador cada escenario tiene su número de rondas vamos a llamarlo así y cuando llegamos al final si por lo que sea seguimos en el escenario y el reloj tiene que seguir avanzando pues hemos perdido así que la idea es irte del escenario antes de que el reloj se salga del escenario y o sea del track y ya está o sea es así vas descubriendo un poco la historia es un juego bastante chulo pero vamos a ir al apartado de opinión y así lo terminamos de comentar si os parece ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? pues bajo mi punto de vista yo diría que sí es un juego que diría que es una especie de unión entre un daño a un crabbler y un escape room no es un daño a un crabbler no es un escape room pero de alguna manera mezcla un poquito esos dos conceptos y genera sensaciones muy guapas o sea estamos hablando de los crabbler y todo esto no vais a pasar miedo jugándolo es totalmente una aventura y es una pasada ir avanzando por ahí por la historia ya os digo versión 2 reimpresión 2 y no la impresión 1 porque la impresión 1 por lo que entiendo o sea por lo que vi en foros y demás tenía bastantes bugs o algo así esta por lo menos no sé quizás podríamos hablar de un par de bugs aunque bugs para mí uno y es que en un escenario por ejemplo me encontraba un tío tirado en el suelo y te daban la opción de curarlo o no curarlo yo decidí intentar curarlo pero cuando vi que con una tirada porque curarlo en mi caso era tirar y a ver si lo curaba y cuando vi que con la tirada no salía pues dije otra pues me voy a investigar el resto del escenario y después ya si me sobra tiempo que seguramente me sobre pues ya me dedico a curarlo el juego no te impedía que luego que lo hicieras así así que empecé a investigar y de pronto llegué a un punto en el que investigando el tío estaba medio muerto por cierto aclaración pues resulta que ese mismo tío que estaba medio muerto aparece así en plan como perico por su casa diciendo que no puedes seguir aquí que esto que quieres hacer no quiero que lo hagas y tú dices perdona pero tú estabas medio muerto no tiene sentido esto lo habrían podido solucionar perfectamente haciendo que apareciera otro personaje en escenario y ya está o un perro que me dé por culo algo que me impida a interactuar con eso que yo quiero interactuar pero o que me prohíban seguir avanzando en el escenario sin haber curado a este personaje pero como pasó como pasó para mí es un bug también a ver yo me lo imaginé que el tío me interrumpía porque en plan bien pero a lo mejor está ahí medio groggy y medio muerto y aún así protestando no sé pero a mí me sacó un poco en ese escenario en concreto es verdad que me sacó un poco de la historia el resto pues que yo recuerde estaba bastante bien hilado y engancha mucho te apetece mucho seguir avanzando en el juego en la aventura y los finales también son bueno por lo menos con los que yo me encontraba en ambos en ambas aventuras son finales finales o sea tú lo lees y sabes que eso es un final lo cual se agradece el tema de los malos es verdad que cuando aparecen te enlentecen mucho el escenario de hecho cuando aparecen corres el riesgo de digamos quedarte sin tiempo y perder ese escenario cosa buena y cosa mala cosa mala es que el juego por como está montado yo puedo coger y aunque haya enemigos ponerme a buscar todo en todo el escenario dejar que el escenario se pierda o sea si como repito recuerdo cómo se pierde este escenario si cuando el tras de tiempo llega al final y tiene que salir porque se acaba la última ronda sigue habiendo enemigos en el escenario yo no puedo irme a otro mapa y por tanto habría perdido el escenario pero no la campaña me voy a otro mapa de guardado y solucionado me llevo todo lo que he descubierto todos los componentes toda la información y no pasa nada no hay ningún tipo de cosa negativa entonces no tengo por qué matar a los enemigos de hecho muchos enemigos no tienen creo recordar que ninguno de los que yo me enfrente es que no me acuerdo ahí tengo un poquito de lapsus entre aventura z2 y aventura z1 pero estoy casi seguro que en el 1 los enemigos mayoritariamente por lo menos no tienen ninguna ventaja en plan si lo matas pues te llevas x dinero o x componente con lo cual tampoco tienes esa cosa de oye voy a matarlo porque es que es una cosa que me va a sentir me va a venir bien me dejo matar o sea investigo me dejo matar bueno os dejo que el tiempo pase y ya está es verdad que si los dejas vivos pues te van dando por culo y a lo mejor te quitan la vida antes de que termines de recorrer el escenario pero bueno que no es una cosa no sé yo eso lo habría afrontado otra manera como creador me parece que le falta algo ahí al juego de todas maneras tampoco es malo porque el juego no es que sea súper sencillo o sea es sencillo pero no es hiper fácil entonces digamos que al tener esta mecánica pues no estás súper agobiado cosa buena que tiene los malos es que si cuando te atacan bueno los malos o muchas veces cuando hace ciertas cosas te puede llevar heridas pues hay dos tipos de heridas en este juego heridas mentales y heridas de cuerpo y ambos afectan a cosas diferentes en tu tarjeta de personajes pues tienes tu mente y tienes tu cuerpo si alguno de los valores llega a cero tu personaje bueno o sea no no muere pero te tienes que ir a un punto de guardado y aparecer desde ahí no el caso es que que eso que te pueden hacer heridas no sabes o sea robas la carta y es la carta la que te va a decir qué tipo o sea te van a decir pues tienes una herida mental la carta tiene una mitad en la que es herida mental y una mitad en la que es herida de cuerpo pues miras el lado de la la mitad de la carta que corresponde al tipo de herida que te has comido y en base a ese tipo o sea y eso es ese lado de la carta el que te dice pues oye has perdido x puntos de mente o x puntos de de cuerpo o hay cartas que te pueden hacer un fastidio en plan pues cada vez que te hagan una herida sufres una herida más por ejemplo cosas así o yo que sé alguna locura es que no he visto todas las cartas de herida he intentado comerme las mínimas cartas posibles las heridas se pueden curar puedes encontrar componentes en el juego que te permiten curarte al pasar de un escenario a otro también te puedes curar pero lo ideal es no estar herido y que más que más que más no hay muchas tiendas la verdad es que no hay muchas tiendas bueno no sé si en general yo no me encontré con muchas tiendas a lo mejor por campaña o sea por cachito de libro me habré encontrado con dos tiendas como mucho en cada libro lo cual por un lado mola porque quiere decir que tienes que estar recopilando pasta para saber guardarla y no gastarla en plan a lo loco en algunos puntos puedes gastar dinero sin necesidad de de que haya tiendas pues intentar guardar pasta para comprar en esos momentos y tienes que saber qué comprar porque sabes que te va a costar mucho volver a encontrar una tienda y eso mola un montón y después eso pues la aventura tienes que estar investigando tienes que estar deduciendo cositas yo lo he visto muy muy bien creado este aventura zeta número uno y la verdad es que una pasada este se queda en mi casa sí o sí este tengo que volver a jugarlo y tengo que seguir investigando las dos aventuras sinceramente son aventuras independientes no tienen nada que ver una con otra y bueno aparentemente no tienen nada que ver no sé si tienen algo que ver o no pero creo que no y las puedes jugar en el orden que te dé la gana o sea puedes coger la mitad del libro y jugarte la segunda mitad o puedes cogerte y jugarte la primera mitad de tal manera si te pillas este juego lo suyo es que te lo juegas desde el principio y ya está te quitas la historia no sé a mí me ha encantado sinceramente si hicieran más aventuras zetas de este tipo quizás me aventuraría a seguir pillando cajitas de estas no sé qué os parece a vosotros también es que mucha gente ha tenido muy mala experiencia con este juego porque se pilló la aventura zeta la primera impresión ya os digo entre que esto estaba metido dentro del propio libro de juego con lo cual impedía un poco la jugabilidad si tenías alguna duda pues tenías que desmontar lo que había lo que tenías montado para mirar las reglas eso era un coñazo y después que creo que tenía bugs no sé exactamente qué tipo de bugs tenía pero alguno tenía os había hablado antes de que había dos posibles bugs uno era el del tío este muerto y yo el otro que me he encontrado pero no hablaría de o sea para mí no es un bugs si me pasa en un videojuego quizás sí si me pasa en un juego de mesa con aplicación quizás también lo consideraría un bug pero que esto es un juego analógico entonces qué ocurre que a lo mejor entras en un punto y te dice pues yo que sé una manera de encontrar un escenario y ahora llegas a otro punto y como que no el juego claro obviamente el juego no sabe que tú ya conoces ese punto y te hace un caminito para llegar al mismo punto es como descubrir diferentes caminos para llegar a un mismo punto pero ya os digo esto en un videojuego o en un juego con aplicación para mí sería un bug pero no es un bug en este caso porque es analógico entonces el juego no tiene ni puñetera idea debe o sea es que ni siquiera vamos marcando estado en ningún lado en planta integral y nada de eso con lo cual el juego no tiene ni papa y no tienen ningún sistema para controlar qué sabemos o qué no sabemos así que bueno podemos encontrar diferentes caminos que nos parezca que llevan a diferentes sitios pero a lo mejor llevan a un mismo sitio o lo que me pasó a mí que por ejemplo me hablaban es que esto os digo que me parece que lo consideré un bug porque yo entraba en un edificio me hablaban de una escalera amarilla que me llevaba a un piso superior pero es que en esa planta baja pues ya encontré una manera de entrar en el piso superior sin encontrar la escalera amarilla porque la escalera amarilla en esa zona no estaba ilustrada siquiera entonces yo pensaba aquí es que se les ha olvidado dibujar la escalera no había escalera no había puertas raras que salieran de salieran de salieran de esa página por así decirlo entonces estaba un poco raro pero que eso que no lo llegaría a considerar un bug porque es como que yo que sé hay varios caminos para llegar a ese piso superior y bueno yo encontré dos por lo menos así que eso yo creo que merece la pena si lo pilláis bien de precio no sé a cuánto estará pero vamos este juego era barato pues creo que os puede merece la pena si os gusta el Oscar si os gusta un poco el investigar es divertido seguramente a dos personajes lo tengáis un poco más sencillo porque tendréis más acciones pero eso sí hay que recordar que en aventura Z1 por lo menos el juego no se reajusta según el número de jugadores con lo cual no va a haber más enemigos por haber dos personajes ni va a haber menos enemigos por haber menos personajes tampoco te van a dar más contenido ni más contenido ni más dinero ni nada por ser más personajes ni menos contenido por ni menos dinero ni nada de eso por ser menos personajes así que quizás a más personajes pues lo tengáis un poquito más fácil en el sentido de tener más acciones pero al mismo tiempo lo tengáis un poquito más difícil porque el contenido que vais a encontrar lo tenéis que repartir y es una parte del juego que yo no he llegado a descubrir porque lo he jugado 100% en solitario y aparte no solamente 100% en solitario sino con un personaje tal vez llevando a dos personajes aunque sea en solitario pues tengo que decidir oye pues esto lo lleva este personaje y esto lo lleva este otro porque va así nada ahí os quedáis espero que os haya gustado la verdad que es una en mi caso ha sido una pedazo de experiencia si le ponéis banda sonora de fondo así rollo chulesca pues la genial y nada dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido este juego si lo habéis jugado comentando si o si si habéis jugado o sea si lo habéis jugado pues si lo jugasteis a la primera reimpresión o futuras reimpresiones porque eso es importante para hablar de este juego me parece a mí y nada que le deis like y nos vemos el próximo día ¡Buen camino! ¡Gracias! ¡Gracias!